Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energías y vamos a ver que nos está diciendo las energías el día de hoy vamos a comenzar bueno veo que tú no ves nada está todo trabado Dios envía sus bendiciones quiere quitarte todas esas angustias, todos esos miedos no le tengas miedo al cambio las cosas están cambiando, tú crees que está todo igual que siempre va a estar igual, no el universo es cambio, el cambio es permanente y muchas cosas se están soltando muchas cosas van a estar ocurriendo son bendiciones de Dios así que no te preocupes por esto porque siento que vas a ver señales como que, es más puede ser que tengas algún sueño muy revelador muy revelador, alguna profecía muy reveladora para ti hoy va a ser una lectura de muchas profecías así que por favor pongan atención algo que estaba estancado no va a estar más así algo que estaba estancado no va a estar más así esto puede ser amoroso para mí tiene que ver con lo amoroso pero puede ser otro tema no tengas miedo, no tengas temores pero siento que hay algo que va a estar pasando que es prácticamente inesperado para ti a nivel amoroso ¿por qué? porque es casi como si fuera un milagro para ti a nivel amoroso y de pronto la magia comienza a ocurrir la magia comienza a ocurrir alguien está pensando muy seriamente en una propuesta o algo así alguien está pensando en una propuesta pero tengo que decirte algo más con respecto a esta persona es alguien bastante orgullosa bastante está siempre pensando en sí mismo o en sí mismo está dejando el orgullo de lado ¿sabes qué me dicen? también que es alguien que manifestaba mucha indiferencia hacia ti manifestaba cierta diferencia hacia ti y eso está cambiando por completo por algo que no puedo ver acá pero algo le está pasando por algo está cambiando tanto así que bueno sabe lo que siente por ti pero la diferencia va a estar cambiando también ojo mira que esto es para todos ustedes porque puede ser también para aquellos que están solos o solos entonces está todo trabado tú no ves nada y de pronto hay alguien que aparece y de pronto hay un poco de indiferencia y lo que hace pensar en ti lo que pasa es que no quiere mostrar el juego siento que hay alguien a nivel amoroso que todavía no quiere mostrar ese juego que tiene hacia ti pero de pronto esto va a estar llegando con esta energía divina con estas bendiciones porque algo te va a dar muchas esperanzas así que también veo que te van a dar esperanzas para todo yo siento que son bendiciones divinas que te van a quitar muchas angustias y muchas preocupaciones y muchas cosas que están ahí que de pronto tú no sabes qué hacer porque estás en un camino y de pronto con ilusiones y de pronto con decepciones bueno ahora vienen las ilusiones y esas ilusiones que tienen que ver con el amor se van a estar concretando y veo también que hay mucho sacrificio te has sacrificado en la vida durante mucho tiempo también en la parte económica por lo demás por tu familia y algunos no tienen esa respuesta tal vez económica tal vez de tu progreso el progreso está un poco parado sin embargo también veo que hay algo que pasa que no sé por qué que hay alguien que tú conoces es como que te ayuda en algo puede ser que te ayude en un proyecto te ayude en algo en un trabajo o algo así y de pronto te va a dar muchas esperanzas también así que los sueños y las ilusiones son muy buenas y se van a estar concretando lo único que veo tal vez entre comillas que puede ser malo o que hay que tener cuidado porque hay profecías que se van a estar concretando pero cuidado con anticiparse demasiado todo lo que va a estar pasando ve paso a paso las cosas se van a estar dando y no te apresures porque veo también que te apresuras te haces ilusiones y después viene la decepción esta vez se va a estar concretando pero por el momento está un poco todo un poco trabado así que en la parte amorosa especialmente y algo algo va a estar destrabando todo esto es Dios con su profecía con sus bendiciones que va a estar destrabando todo esto pero te van a dar ilusiones así que hay ángeles hay un ejército de ángeles que te están ayudando no tengas miedo no tengas temores bueno vamos a continuar vamos a continuar a ver bueno mira esto es la profecía son tus profecías es lo que te he escrito es la verdad es la justicia la verdad que tiene que salir a la luz la justicia que tiene que estar llegando a tu vida porque hubo mucha justicia en tu vida mucha justicia y aparece la justicia divina finalmente a tu vida y te digo la verdad acá hay algo más hay algo más porque la felicidad no es algo que se conquista la felicidad siempre es algo que tú ya tienes lo que pasa es que pensamos que la felicidad es algo que se conquista y no ya está hay como otra realidad tienes que comenzar a pensar en esa otra realidad que tú ya te ves feliz con algo o con alguien te ves feliz tienes que vivirla internamente esta es la realidad y ya está ya está para ti la tienes que transmutar la justicia te da la verdad vas a ver muchas verdades y esas son profecías muy fuertes está bueno porque hay personas que fueron injustas contigo y lo van a pagar pero la justicia viene acá a balancear tu mundo también pueden ser temas laborales o temas por ejemplo de papeles que hay que firmar o algún juicio o de pronto puede ser también algún tema de juicio de firmas de contratos bueno todo eso sale muy bien todo lo que represente la justicia y la verdad sale a tu favor ¿sabes por qué sale a tu favor? porque hay un evento que está más allá de la comprensión humana que tiene que ver con Dios que hay alguien que se le da vuelta toda la cosa hay alguien que está viviendo una situación que se le está dando vuelta a todo se lo advirtieron se lo advirtieron y lo que pasa es que es alguien que no se entiende no se entiende lo que quiso hacer alguien no se entiende lo que quiso hacer esto puede ser a nivel amoroso o también en la parte personal tuya alguien que tal vez te hizo un daño esto puede ser personal tuyo no solamente amoroso te hizo un daño no se sabe qué quiso hacer y de pronto la justicia divina te da la razón alguien se echa para atrás alguien se echa para atrás bueno alguien estuvo hablando alguien de tu interés estuvieron hablando y se dio vuelta todo esto se dio vuelta a todo siento que estuvo hablando a alguien que escucha mucho es alguien que lo escucha o lo escucha mucho se está dando vuelta a la situación se está dando vuelta a todo eso ¿por qué? porque está la justicia perdón la justicia divina y la rueda de la fortuna entonces hay algo que tal vez no te convence tanto pero que de pronto se va a estar clarificando así que y a nivel amoroso se le está dando vuelta a la vida a alguien a nivel amoroso y es muy posible que tenga que ver con un deseo un deseo que ahora tiene por eso es alguien también que no se entiende a sí misma esa persona y ahora tiene todo mucho más claro vamos a continuar bueno te dije hoy es una lectura es una profecía muy fuerte que tienes que escuchar porque va a haber como milagros bueno tú estás aquí con este amor tan especial es la reina de copas un amor muy especial entonces no cualquier amor puede conquistar tu corazón no cualquier amor ¿por qué? porque tú eres especial para el amor también entonces tú prefieres estar solo que mal acompañado entonces hay alguien que siento que en este caso es alguien tal vez muy engreída es alguien muy engreída esa persona que si no se mueve es como que te pierde algo así siento si no te mueve si no se mueve piensa que te pierde por eso quiere hablar o de pronto quiere hablar de un asunto muy puntual sobre un asunto muy puntual pero que hasta ese momento no lo quería hablar y ahora si no lo hace parece ser que es la única alternativa que tiene para acercarse hacia ti tal vez sea la única excusa así que bueno vamos a continuar bueno muy importante cuidado con las mentiras hay muchas mentiras a tu alrededor o por lo menos hay algunas mentiras a tu alrededor y tiene mucho que ver con tu trabajo con tu negocio cuidado con los habladores cuidado con las personas que dicen cosas y cuando cumplen a nivel trabajo a nivel personal yo veo cosas también un poquito como la defensiva frente a las cosas puede ser que estés pasando por un problema una crisis una crisis tal vez existencial pero también una crisis particular que tienes que ver como una tienes que ver una solución si tienes un problema en estos momentos y tienes que ver una solución y estás buscando estás un poquito ansioso o ansioso por esa solución y no tiene nada que ver con el amor cuidado a quien le pides ayuda ojo lamentablemente hay personas que se aprovechan cuando estamos desesperados así que cuidado a quien le pides ayuda si estás preocupada por algo esto puede ser familiar pero veo que sale bien sale todo bien así que cuidado con esto tú tranquila tranquilo porque Dios te va a dar lo que es tuyo siento que algunos están esperando algún tipo de respuesta también esto puede ser amoroso o no puede ser laboral también bueno esa respuesta es positiva se está acelerando también así que reclamas lo que es tuyo reclamas y se te hará lo que es tuyo porque es justo y por destino bueno a nivel amoroso veo que hay alguien que está en una cuerda floja hay alguien a nivel amoroso que está en la cuerda floja es alguien de tu interés que está en un mundo un poco nebuloso que tiene que hacer un cambio que tiene que acercarse hacia ti y no sabe qué hacer ojo con esto pero siento que es alguien que no tiene alternativas que sabe perfectamente lo que siente por ti otra cosa importante te dije que no se entiende a sí misma también y está un poco como perdida es alguien que está está como perdido y lo mejor será que espere un poquito también porque se está acelerando veo que se acelera todo que espere un poco porque de pronto si no se entiende a sí misma entonces peor va a ser entender el amor que tiene entre ustedes dos así que bueno es un mensaje para algunos vamos a continuar a ver bueno es importante que tú comiences a clarificar ciertas cosas algunos van a estar cortando hay situaciones que tú tienes que cortar no digo amorosas pero tienes que cortar y vas a tener muchas respuestas y cosas bien claras para mí tienes que hablar con alguien alguien quiere hablar contigo si tú quieres hablar con alguien alguien quiere hablar contigo y se está pensando en alguien pero qué pasa con esto no sé hay algo que te va a decir no te va a mentir por ejemplo si quieres estabilidad o quieres formar una familia o algo así no te va a mentir pero te va a dejar pensando te va a dejar pensando mucho es decir esto no hay que acelerarlo y también cuidado con las conversaciones que son un poco elevadas cuando hay como discusiones o digamos cuando tenemos conversaciones que están subidas de tonos vieron que a veces tenemos conversaciones subidas de tonos porque yo siento que tienes que hablar con varias personas y algunas conversaciones van a ser un poquito subidas de tonos no te preocupes es como que tú vas a decir tu verdad y la vas a decir y la van a escuchar y la van a acatar porque acá yo siento que hay personas que van a acatar tu orden va a ser así como si fuera una orden así que mucha seguridad en ti bueno últimas cartas vamos a ver bueno alguien no se escapa te digo alguien no se escapa alguien levanta la incomunicación alguien que parece frío frío y te digo la verdad así como alguien fue indiferente contigo tú vas a ser no te digo indiferente porque no es no es tu estilo pero siento que va a sentir cierta indiferencia o cierta distancia porque siento que te está contemplando te está contemplando a lo lejos y sabe perfectamente lo que tiene que hacer pero va a haber un poco de distancia sin embargo el amor está y ojo porque va a ser como comenzar de nuevo tú vas a comenzar de nuevo en el amor y te digo una cosa van a haber varios cambios en lo económico hay un dinero muy importante que va a estar llegando a tu vida muy importante y algunos se van a atrever a hacer cosas nuevas y algunos se van a atrever a hacer negocios nuevos bueno a ver vamos a ver ahora sí las últimas cartas mira bueno las dos últimas cartas hay un inicio la felicidad está en camino esto es así tienes que tener calma Dios envía ese ejército de bendiciones para quitarte ese dolor que sientes adentro hay un gran aprendizaje y a veces ese aprendizaje tiene mucho que ver con lo que has hecho en tu vida y a veces tenemos que soltar porque hay cosas nuevas que van a estar pasando a nivel amoroso hay una situación nueva que tú vas a estar viviendo a nivel amoroso y esto puede ser ojo alguien nuevo puede ser alguien nuevo así que te vas a estar preparando para el amor para ese amor que tanto quieres bueno por aquí llegamos espero les haya gustado bendiciones a nivel amoroso y esto puede ser a nivel amoroso y esto puede ser a nivel amoroso